¡Que quiero más! ¡Oye! ¡Que queremos vencer! ¡Vamos tenerte el corazón! ¡Vamos a ganar! Con la disputa feroz en la parte alta de la tabla, Cristal no puede perder pisada, en frente de un rival que complica. Juan Cayo nos complicó siempre que ha venido acá, Valencia es un entrenador que siempre nos ha planteado también buenos partidos, entonces nosotros sabíamos que nos preparamos para esto. Cristal intentó. Intentó. Pero el balón estaba en otra órbita. El rojo matador tuvo chances que pasaron muy cerca, pero nunca dio la estocada final. Pasaban los minutos y el cero persistía, hasta que el panorama empeoró. Segunda María para Estrada. Cristal con 10 y parecía que todo se complicaba. Juan Cayo hizo un gran partido, no se vino a tirar atrás, un partido por ahí por momentos de igual, igual. Descato mucho del tema de que cuando estuvimos con 10 hombres aguantábamos y no dejamos de pensar en ganar. Falta contra Sergio Blanco y un tiro libre con dos opciones, Lobatón y Chaput. Daba la impresión que los celestes sabían lo que venía. El gol de la pincelada ha sido Loba, quien ha llegado a los 100 goles en su carrera profesional. Fui yo primero de jugar con un jugador de la categoría de él, que seguro que va a trascender su época. Y después de estar presente en este día, de poder abrazarlo cuando llegó a su gol número 100. Y independientemente de los hinchas de Cristal, de nosotros como campañeros, creo que el hinchas de fútbol peruano en sí debe disfrutarlo a Lobatón, porque es un jugador que sale cada 20 años y por suerte lo tenemos nosotros en Cristal. Y por suerte también para ustedes, peruanos, hay que disfrutarlo mucho. Contento por Carlos, por Fútbol 100, por todo lo que da el equipo. Yo creo que él es un referente aquí, esperamos que podamos disfrutarlo mucho tiempo más acá. Pero ahí acá se dice mucho que un jugador a los 34, 35 años está viejo. Yo creo que el jugador se mide no porque es por la edad, sino porque se juega bien o mal. Y hubo una alegría enorme porque sabíamos que no sumar a tres resta posibilidad de lograr el campeonato. La ilusión de Flander era enorme y bueno, gracias a Dios, tenemos un jugador que como un gran jugador aparece en los momentos difíciles y él puso suceso como nos tiene acostumbrado. Duele mucho por el esfuerzo de los muchachos, por el trabajo que hicieron, porque realmente hicieron un gran esfuerzo, trabajaron muy bien defensivamente, intentamos ofensivamente con lo que tenemos. Hay una diferencia de presupuesto muy grande, bueno, tratamos de equilibrar, pero ya está. Y nos ganaron de alguna manera que nos podían ganar hoy con una pelota parada, porque se habló, no cometer faltas brutales, que tienen jugadores que les quedan muy bien y ya quedó demostrado. Los cerveceros a dos puntos de líder viajan a Cusco ante un rival directo y de altura. Vamos a prepararnos bien y con la mentalidad de que nosotros hacemos buenos partidos en Cusco, así que vamos con esa idea, de tratar no de ir a especular ni empatar, sino a tratar de ir a ganar. Mariano ha hecho un gran trabajo, es una persona que quiere mucho, y bueno, enfrentarlo no va a ser lindo, pero bueno, así es el fútbol. Vamos a jugar contra quizá uno de los equipos que juega mejor al fútbol en Perú, que fue protagonista en la Copa Inca, que es protagonista en la apertura. ¿Nos conoce usted también? Sí, nos conoce Mariano, nosotros lo conocemos a él y sin duda que va a ser un gran partido. Gracias por ver el video.